¿Cómo será la votación? Se habla también del voto asistido, o sea, capacitado al personal precisamente para esta atención. Con miras a las elecciones generales de este 20 de octubre, donde la población se va a dirigir a las diferentes urnas para emitir su voto correspondiente, el Tribunal Electoral Departamental de Oruro capacitó acerca del voto asistido a la población. Según los principios del voto, el voto es secreto, ¿verdad? Y es individual. Pero en estos casos la ley también 026 prevé que en algunos momentos el ciudadano puede asistirse en el voto, cuando no puede parecer por sí sola. Pongamos el ejemplo de que es una persona muy mayorcita, ¿no? Allí a los 70, 80 años, ¿no? Y se encuentra un poco impedida de poder asistir sola a esta votación. Entonces la persona puede asistir con un acompañante, ¿no? Se acerca a la mesa de cifraje correspondiente y el presidente de mesa deberá preguntarle al elector si desea ingresar con el acompañante y se le asiste en el voto. La población de la tercera edad o aquellas personas que cuenten con alguna enfermedad o discapacidad podrán acceder al voto asistido previa a coordinación con el presidente de la mesa electoral. Para ello se dan a conocer los diferentes puntos de acceso a los que podrán asistir la población. En otro caso es cuando un ciudadano se acerca de manera sola al decinto de votación, hagamos de cuenta que es una persona que no tiene un bracito, ¿no? Y no puede marcar. En este caso también el presidente puede indicar si es que desea el voto asistido, ingresa al decinto de votación, ¿no? Pero esta vez ingresa el presidente, el elector y se designa a un ciudadano de la fila como un testigo. Entonces ingresan al decinto de votación y el mismo procedimiento el presidente deberá indicar las opciones que tiene cada uno de los candidatos y el elector deberá indicar y quien marca acá es el presidente de mesa. Son dos tipos de votación asistida a la que la población podrá acceder este 20 de octubre. Una de ellas es acompañado por algún familiar y el otro deberá pedir ayuda al presidente de mesa, quien también convocará a un integrante de la fila para que pueda ser el veedor correspondiente.